Un día en el cual el personal de salud, médicos, recuerdan los héroes, recuerdan toda la categorización que le habían dicho hace no más de dos años, que eran héroes y que toda esa cuestión y había que cuidarlo como oro, esenciales, todo eso. Bueno, hoy son los mismos que están reclamando mejoras salariales en condiciones de trabajo, en esta jornada a nivel nacional. Se venía trabajando y se había viendo esto con un conflicto de los que son los residentes o así llamados, de alguna manera, otros lo denominan trabajadores médicos en formación. Eso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero los reclamos pasaron, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a la provincia y ahora a nivel nacional. Y tenemos a un referente local en cuanto a lo que es la Asociación de Médicos de la República Argentina, que es el doctor Claudio Piccinini, que está en plena movilización. Claudio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Juan Cara te saluda acá desde 9 de julio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a la audiencia. Acá estamos en una jornada de movilización frente a la legislatura, al Ministerio de Economía, a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, reclamando los derechos de los médicos y en sí del personal completo de salud, el cual está precarizado permanentemente, llenos de pluriempleo, llenos de una situación laboral que es agobiante. Entonces, hemos logrado, con un frente gremial, junto a otros compañeros de la SICOP y de otros gremios relacionados a profesionales de la salud, el Sindicato Médico AMRA ha logrado hacer un frente gremial porque creemos que los reclamos tanto de los enfermeros, de los kinesiólogos, de las obstétricas, del personal de laboratorio, de los bioquímicos, de los odontólogos, es siempre el mismo. Vivimos precarizados. Tenemos que tener tres o cuatro trabajos para poder subsistir y darle educación y dignidad a nuestra familia. Entonces, hemos decidido participar en esta movilización muy contentos porque hemos festejado la conquista de los residentes, como vos decías, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro sindicato ha apoyado a los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es un sindicato con representación nacional, así que hemos estado presentes junto a médicos municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora en la Provincia de Buenos Aires, porque este trabajo de precarización no solamente está dado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires. En todas las provincias es igual, desde Salta, desde Jujuy a Tierra del Fuego, en todos lados. Todas nuestras delegaciones a nivel nacional tienen siempre el mismo problema, la precarización laboral, el exceso de horas de trabajo, la falta de tener un sueldo, de estar en relación de dependencia, de gozar de vacaciones, de aguinaldo, de licencias por enfermedad, como vos a cualquier trabajador. Los de salud no lo tenemos. Y encima de eso, la Provincia de Buenos Aires todavía no ha puesto en relación de dependencia y sigue precarizando laboralmente a los médicos, enfermeras, enfermeros que han trabajado en la pandemia. Todos hemos trabajado en la pandemia. Nosotros en nuestra localidad tenemos gente que ha trabajado codo a codo en la pandemia. No hemos recibido ninguna gratificación, más que el aplauso, como vos decías. Creo que eso tiene que ir de la mano con mejoras en nuestras condiciones laborales. No podemos seguir trabajando como estamos. Por eso hemos participado en esta movilización. Bueno, ¿esta jornada es a nivel nacional lo que está ocurriendo hoy? Esta jornada es a nivel nacional porque se ha hecho un frente gremial nacional. Nuestro gremio AMRA tiene representación nacional. SICOP tiene representación provincial, pero a través de convenios con otras federaciones hemos logrado hacer la movilización nacional. Además de esto te quería contar, Juan, que para el día 2 de diciembre, en vísperas del festejo o el padecimiento del Día del Médico, va a haber una jornada de movilización también a nivel de la provincia de Buenos Aires en el subsector de salud privado, en donde vamos a invitar a nuestros colegas a que reflexionemos juntos qué sistema de salud necesita la provincia, qué sistema de salud necesita la nación. Porque, como todos dicen, el derecho a la salud es un derecho constitucional. No está respetado. No está respetado ni siquiera para los pacientes. Los pacientes deambulan por los pasillos haciendo largos trámites para que les otorguen algo que se lo merecen, que lo necesitan. Y bueno, en esa lucha tenemos que estar nosotros también, los profesionales de la salud. Claudio, ¿cuál fue la gota que rebalzó el vaso? Porque imagino, esto se llega a una instancia como la de hoy. ¿Por qué? ¿Porque se agotó la instancia de diálogo? ¿Porque no se está teniendo el diálogo que ustedes pretenderían? Mirá, se agotaron las instancias de diálogo con promesas que no se cumplen permanentemente. Todo este año ha sido de negociación, de charlas. Yo también estoy en la Federación Médica. Y en la Federación Médica también hemos estado llorándole al Ministro de Salud, al Gobernador, al titular del IOMA, para que mejoren nuestros aranceles. No hemos logrado. Entonces, se llena el vaso y en algún momento hay que salir y entender que somos trabajadores de salud y nuestro honorario, lo que nosotros cobramos, mal llamado honorario, porque es sueldo, vivimos de eso. Son como cualquier otro trabajador. Entonces, creo que eso llenó la situación. Y lamentablemente, tenemos colegas de salud que cuando llegan a ser funcionarios se olvidan de todo esto que estamos haciendo nosotros. Del día a día, no sé por qué, pasan a ser políticos, pasan a pensar de otra forma. Si estábamos codo a codo peleándonos en la pandemia, por qué motivo cuando se fueron a ser funcionarios cambiaron la cabeza, la verdad no lo entiendo. Pero bueno, cada cual con su pensamiento, pero creo que esta situación en la cual estamos no da para más, no podemos estar corriendo, enfrentándonos entre ciudadanos desde todos los sectores. Por eso se decidió el paro para el día de hoy a nivel nacional y van a seguir las medidas a nivel provincial a partir de otros días que ya te vamos a ir contando. Perfecto. En lo que tiene que ver con el ciudadano, que también por ahí tiene que ir a atenderse, con aquel que tiene que acceder por alguna urgencia, por alguna cuestión de salud que no puede esperar, ¿han contemplado algunas, aquellos que tienen que estar de guardia o una mínima prestación de servicio ante casos de urgencia? Todo el personal de salud siempre tiene en claro que la urgencia está ante todo. Ante el reclamo laboral, el reclamo sindical, siempre vamos a estar en la trinchera atendiendo a nuestros pacientes ante la urgencia. Obviamente, de alguna forma necesitamos hacer visibilizar esto, porque si no, seguimos en el mismo círculo. Entonces creo que hoy es una jornada muy importante para que nosotros los profesionales de la salud entendamos de que si no nos juntamos, no hacemos manifestaciones como hace cualquier otro trabajador, seguimos dando vuelta en una situación que no se va a acabar nunca. Entonces, salimos corriendo del público para ir a cubrir en el privado y salimos del privado para ir a correr al público o viceversa. Siempre estamos sobrecargados de tiempos de trabajo, no descansamos, aumenta el error humano, aumenta nuestro error médico y nosotros, como no hay otro trabajador en el país, respondemos por nuestros actos. Tenemos que tener un seguro de responsabilidad profesional, nosotros tenemos que pagar una matrícula, nosotros tenemos que pagar nuestra jubilación, tenemos muchas obligaciones diferentes al resto del personal de salud. Pero bueno, es como está planteada la situación y bueno, tenemos que buscar las formas de revertir esto. Ayer se iba a tratar, estaba para tratar sobre tablas la incorporación del personal de salud en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, no hicieron quórum, así que quedó para el año que viene quizás. O sea, un año más el personal de salud con una beca, sin derecho a vacaciones, sin derecho a licencia por enfermedad, sin derecho a nada. Cuando estás hablando de esto, ¿condiciones similares en el ámbito público y privado? Sí, 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 nuestro gremio AMRA es paritario tanto en público como en privado. Así que las condiciones laborales y todo se exige o se solicita para todo trabajador de salud.